La Polar, la mejor birria de México, la tradicional birria de México con estilo Jalisco. Bueno, pues se está festejando 88 años, es su aniversario 88, de verdad va a estar increíble. Canal W TV va a estar haciendo la cobertura totalmente en vivo el viernes 20 de mayo a partir de las 7 de la noche. Y bueno, con artistas invitados de lujo que no te puedes perder, como Germán Lizárraga y sus estrellas de Sinaloa. Eso, también va a estar Pablo Montero, Lupillo Rivera totalmente en vivo. Y muchas sorpresas más, de verdad no te puedes perder este maravilloso evento, 88 años de La Polar. La mejor birria de México está festejando y está festejando en grande, por eso es que te queremos invitar. Porque actívate y Canal W TV vamos a estar haciendo la cobertura totalmente en vivo este viernes 20 de mayo a partir de las 7 de la noche en La Polar. Y qué crees, patrocinado por Tequila La Polar, por qué no, imagínate la fiesta tan maravillosa que vamos a tener este viernes 20. Un buen tequila, una buena birria riquísima, la mejor birria de México, de verdad, no sabes qué rico es. Si no has ido a La Polar tienes que ir porque no sabes qué delicia. Y bueno, pues vamos a estar festejando con grandes artistas, artistas de lujo y gente que nos va a acompañar ahí. Nos van a apapachar muchísimo, así que no faltes y haz tu reservación para este viernes 20 de mayo. También suscríbete a Canal W TV para que no te pierdas ningún detalle de lo que se va a vivir en este 88 aniversario de La Polar. ¡Eso!